Tú, 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 tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir Aunque no paré de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Todo en dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi corazón Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente se esfumó Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Las lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Para meterse al juego Se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero Quiere ganar dinero Arrímese al terreno Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta a mí me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiro mo por el camino Relacionado conectado Unifluyentes Mexicanos y colombianos Buenos clientes Por mis parejas americanos Sangria y caliente En terreno californiano Levanto verde Suenan los radios todos entre en acción Con los fierros tocamos matar y le di derrum 30 segundos y tumbamos el catón El show ha comenzado y por rum, por rum, por rum Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Plata de mota Tequila y broncas Loca La vida es corta Psychos en la troca Mis ojos se notan Nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando Me van a encontrar Por el malecón Bien high Está y criminal Me dicen el ilegal Con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero Soy un perro callejero Mi cuenta con muchos ceros Siempre tengo lo que quiero Contando lana Fumando marihuana Una caguama Tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Con la Santa Carnal Spin en la producción cabrón Dos mil y siempre Música de calle loco Viva México El más cabrón aquí soy yo Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Te clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte y luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas Volaré lejos mi rostro cansado y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al Gol para el de herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No se si me quisieras atender No se si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz Que me lastima Como me lastima Cuando se me baje la tosis Que me anima Y me desconozca a mi Te daré un beso en la frente De despedida Como la ultima vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tu sin mi Cuando se me baje la tosis Que me anima Y me desconozca a mi Te daré un beso en la frente De despedida Como la ultima vez que te vi Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mi Baby dame un chance Que fui un estúpido mi amor eso lo se Mas te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Angel dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque esta que he hecho pedazos Por ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Mi vida no es vida 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 sin ti Para ganar ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema otro poema Intoxicado mi sistema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones Puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones Mi madre sale No te compares Mejor que calle Ando prendido Con mis carnales Somos tranquilos Pero no le cales Estamos bien locos Somos reales Mariguano borracho Y bien fiesero Las putas me buscan Quieren mi dinero Soy un bandolero En la raya me muero La vida loca se vive en el guero Así soy yo Y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero Lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien pues es para el fiestón Nunca bajamos avión Mejor pánchate otro vlog Yo no pido permiso Yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados Los más buscados Riff a la santa Así que calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy así me moriré Marihuana Marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la yerba que tengo me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Oh, 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 oh oh, oh be YouTube Tu, 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 tu te fuiste de aquí Y yo, debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento El dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente ese es como brindó en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Para meterse al juego Se ocupan muchos huevos Quieres ganar dinero Arrímese al terreno Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta A mí me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiro mo por el camino Relacionado, conectado, unifluyentes Mexicanos y colombianos, buenos guiuntes Por mis parejas americanos, sangre caliente En terreno californiano, el viento verde Suenan los radios todos entreguen acción Con los fierros tocamos matar y le di de rum Boom, 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado y purrum, purrum, purrum Ando con accesorios, pidiendo el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios, para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Plantas de mota, tequila y bronca Loca, la vida es corta Psychos en la troca, mis ojos se notan Nunca ando solo, ratico con mi flota Y si me andan buscando, me van a encontrar Por el malecón, bien high, está y criminal Me dicen el ilegal, con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero, soy un perro callejero Con mi cuenta con muchos ceros Siempre tengo lo que quiero Contando lana, fumando marihuana Una caguama, tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios, pidiendo el territorio Mi power es notorio, el más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios para hacer envoltorios Cuento en el escritorio, el más cabrón aquí soy yo Ey, guacha, aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento cierra Con la santa carnal Spin en la producción, cabrón 2000 y siempre Música de calle, loco Viva México El más cabrón aquí soy yo Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera Por ti, no quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamien Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimien Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte y luego del arrepentimien Tomaré mis maletas, volaré lejos Mi rostro cansado y no se ve content Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Como me lastima Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sin Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te... Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Sé que fui un estúpido mi amor eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Y aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque estague hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Siento que muero sin ti Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando me DJ Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Sigo lo mismo, ¿a poco no ves? Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza a beber Me gusta ganar, ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Caliente la yeca se quema Intoxicado mi sistema El mal estado, toda la sema Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el guerrero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella moriré Ando a marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien puestos para el fiestón Nunca bajamos avión Mejor pachate otro vlog Yo no pido permiso Yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados Los más buscados Riff a la santa Así que calmado Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Volando bajo en el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy y así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la yerba que tengo me la fumaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle sol Tiene ya moriré Toda la yerba que tiene Tú, 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 tú te fuiste de aquí y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Cuando el dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente ese fumón Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Lágrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Si te acabo de perder Si te acabo de perder Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados calibre 50 Las camionetas llevan clavo pura metralleta Ando jalando el que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta A mí me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiro humo por el camino Relacionado, conectado Con influyentes Mexicanos y colombianos Buenos clientes Por mis parejas americanos Sangre caliente En terreno californiano El viento verde Suenan los radios todos entreguen acción Con los fierros tocamos matar y le di de rum Boom 30 segundos y tumbamos el cartón El show ha comenzado y purrón, purrón, purrón Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Plata de mota Tequila y bronca Loca, la vida es corta Psychos en la troca Mis ojos se notan Nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando Me van a encontrar Por el malecón bien high Está y criminal Me dicen el ilegal Con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero Soy un perro callejero Mi cuenta con muchos ceros Siempre tengo lo que quiero Contando lana Fumando marihuana Una caguama Tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey Guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento Sierra Con la Santa Carnal Spin en la producción cabrón 2000 y siempre Música de calle loco Viva México El más cabrón aquí soy yo Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera Por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con dragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamien Todavía en las noches extraño tocarte Y siento un presentimien Tomaré hasta que salga el sol Pa' ir a buscarte Y luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas Volaré lejos Mi rostro cansado Y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Que confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No se si me quisieras atender Y te vuelvo a ser mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Y como me lastima Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí y yo sin Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Que fui un estúpido mi amor eso lo sé Más te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Ángel dile que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque estague hecho pedazos Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti No quiero estar más lejos de ti Rock, track, records Tú, 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 tú Tú te fuiste de aquí Y yo Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y si te acabo de perder Por un largo tiempo buscando una explicación Negado a la verdad destruyendo mi corazón ¿Qué hubiera sido? ¿De mí qué será? Sin que haya culpable nunca hay una razón Así en la vida todo se tiene que terminar Y hasta que a mí me toque irme vas a hacerme falta Tengo que dejarte ir aunque no pare de llorar Tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser lo contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir Lo siento Tú en dolor se transformó El frío por dentro quemó Rasgando el pecho y el corazón Si te sigo queriendo Amarga y triste es mi canción Una batalla por tu adiós Sencillamente ese fumó Brindo en tu recuerdo Misericordia es mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna llena Y busco calma Se apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama Quisiera ser más fuerte Yo no quería perderte Pero así es mi suerte Quisiera volver a verte Y cerca tenerte Fue un gusto conocerte Cenizas de este amor Mis lágrimas caen en tu foto Respiro humo y tomo alcohol Siento el corazón roto Este dolor me está matando poco a poco Si tú no vuelves me voy a volver loco Láncrimas de mi ser Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y yo no lo puedo creer Pero debo entender que no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder Me pregunto ahora qué voy a hacer Y si te acabo de perder Para meterse al juego Se ocupan muchos huevos Quiere ganar dinero Arrímese al terreno Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ando con tubos empotrados Calibre 50 Las camionetas llevan clavo Pura metralleta Ando jalando El que me mira me saca la vuelta El que se acerca no la cuenta A mí me vale verga Mi vestimenta el mero estilo del pachino Y unas joyas que brillan más que el oro de Aladino En la bocina pura rola de chalino Arriba de la troca tiro humor por el camino Relacionado, conectado Unifluyentes Mexicanos y colombianos Buenos clientes Por mis parejas americanos Sangre caliente En terreno californiano Un momento verde Suenan los radios todos entre nación Con los fierros tocamos matar y le di de rumbo Treinta segundos y tumbamos el catón El show ha comenzado y porrón, porrón, porrón Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Plata de mota Tequila y bronca Loca La vida es corta Psychos en la troca Mis ojos se notan Nunca ando solo Ratico con mi flota Y si me andan buscando Me van a encontrar Por el malecón bien high Está ahí criminal Me dicen el ilegal Con el mero principal Ando con gente real Balas, drogas, mujeres y dinero No me confío de los traicioneros Soy bandolero Soy un perro callejero Me cuenta con muchos ceros Siempre tengo lo que quiero Contando lana Fumando marihuana Una caguama Tequila y jainas Tenemos polvo del que te aliviana Me cuida Dios y la Virgen Guadalupana Ando con accesorios Cuidando el territorio Mi power es notorio El más cabrón aquí soy yo Tengo laboratorios Para hacer envoltorios Cuento en el escritorio El más cabrón aquí soy yo Ey, guacha Aquí seguimos por la calle Calibre 50 Cuento cierra Con la santa carnal Spin en la producción cabrón 2000 y siempre Música de calle loco Viva México El más cabrón aquí soy yo Ey, nosotros somos la ley En la cancha quemando Mary Jay Préstame el micro y pícale al play Rayando los platos está mi DJ Wey, otra vez ya son las seis Sigo lo mismo a poco no ves Estoy celebrando otro amanecer Tratando de vivir aunque ya no estés Oye mujer, así voy a ser Te invito a fumar y cerveza beber Me gusta ganar ya no puedo perder En el mismo horror ya no vuelvo a caer Otro problema, otro poema Caliente la yeka se quema Intoxicado mi sistema El mal estado, todas las temas Mis perros son bravos y andan sin cadena Música de barrio en la cocina suena Tenemos la mercancía más buena Luces rojas y azules de la sirena Se miran afuera por la calle Puros pelones, puros criminales Ven para acá para que te desmayes De mis callejones, mi madre sale No te compares, mejor que calle Ando prendido con mis carnales Somos tranquilos, pero no legales Estamos bien locos, somos reales Marihuana, borracho y bien fiesero Las putas me buscan, quieren mi dinero Soy un bandolero, en la raya me muero La vida loca se vive en el gero Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día Lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy Y en ella moriré Así soy yo Y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día Con la muerte estaré De la calle soy Y en ella moriré Y en ella moriré Ando marihuana tomando cerveza y ron Siempre andamos al millón Bien pues es para el cienzón Nunca bajamos avión Mejor pachate otro blob Yo no pido permiso Yo mejor pido perdón Del pantalón bien aguado Ojos tumbados Los más buscados Riff a la santa Así que calvados Todo el terreno está bien controlado R.A.P. Con el corazón te cantaré Toda la yerba que tengo me la fumaré Volando bajo En el barrio yo seguiré No cambiaré Así soy así me moriré Marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Quiero marihuana, marihuana y más tequila Andamos bien high con blanca pa' cargar pila Toda la yerba me la fumaré R.A.P. Con el corazón te cantaré Así soy yo y no cambiaré Hasta mi último día lo que es mío cuidaré Tarde o temprano contigo estaré De la calle soy y en ella moriré Así soy yo y no cambiaré Como un guerrero lo que es mío cuidaré Sé muy bien que algún día con la muerte estaré De la calle soy y en ella moriré Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Ni con tragos de alcohol he podido olvidarte Clavaste en mi pensamiento Todavía en las noches extraño tocarte y siento un presentimiento Tomaré hasta que salga el sol pa' ir a buscarte y luego del arrepentimiento Tomaré mis maletas Volaré lejos mi rostro cansado y no se ve contento Todo el día tomando tequila Soy el vagabundo de la esquina Agotado como mi pupila No he dormido y mi medicina Se convirtió en una bebida Necesito al gol para el de herida Qué confusión causaste en mi vida Princesa dolorida y aburrida Iré a buscarte al amanecer Ella se siente sola al parecer No sé si me quisieras atender Y te vuelvo a hacer mía al anochecer Eres una cicatriz que me lastima Cómo me lastima, sí Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Te dejaré arrepentida y dormida Tú sin mí, yo sin Cuando se me baje la dosis que me anima Y me desconozca a mí Te daré un beso en la frente de despedida Como la última vez que te vi Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Solo espero que la vida me alcance Le ruego a Dios pa' que me puedas perdonar Apiádate de mí Baby dame un chance Que fui un estúpido mi amor eso lo sé Mas te prometo que no te fallo otra vez Ni con todo el tequila del mundo calmaré esta sed Aunque diré que me estoy muriendo si algún día la ves Que recuerdo cada ocaso entre sus brazos Mi boca perdiéndose en su regazo Ni aunque te fuere se parten estos lazos Mi corazón palpita aunque esta que he hecho pedazos Por ti, daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Por ti, por ti Daría lo que fuera por ti No quiero estar más lejos de ti Mi vida no es vida sin ti Sin ti Mi vida no es vida sin ti Siento que muero sin ti Sin ti Sin ti Rock, Rock, Rock records Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video